vamos a hacer el pago con btcoin voy a caer el código y revisar con un 0.42 me convido me voy a confirmar Así pagamos con Bitcoin aquí en Japón, creando el nuevo pago con Bitcoin desde Bicamera, una de las tiendas más grandes, es la primera tienda en el mundo en utilizar Bitcoin como sistema de pago. Aquí están las cajas de portales, y usted puede venir aquí a comprar con Bitcoin ya en Japón. Aquí. Aquí.